hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy tenemos un jugador de la fiesta del pico así es 86 de media George Honeymoon Inglaterra de Hull City bueno vamos a ver vamos a probar con una planilla distinta como habíamos mencionado antes 4-3-3 vamos a ver qué tal nos va con esta planilla vamos a probar propiamente con un partido de la gira mundial es Inglaterra tenemos desbloqueado también Italia pero vamos a continuar con Inglaterra aquí hay un entrenamiento vamos a ver qué tal nos va muy bien este es Paco Alcacer me hace recordar un poco a Mario Kart juntando las moneditas ahí vamos Paco muy bien circuito completado bueno al principio se complicó un poco vamos a ver nos dan a Gran MC 62 de media Inglaterra muy bien vamos a proceder al siguiente un partido equipo de 66 estamos perdiendo la cero segunda parte ya está por terminar el partido vamos a ver qué tal nos va no tenemos mucho tiempo estamos ya en el minuto 65 empezamos con un penal a favor vamos a ver Rodríguez muy bien nada que hacer para el arquero no pudo adivinar bien pateado el suizo así es bien esquinado logra vencer el portero muy bien las cosas ya están 1-1 vamos a ver si podemos conseguir bien ahí viene Guanyama se la pasa Cavallini controla de pecho no el arquero la ataja Paco va a llegar a ese balón Paco saca el centro Cavallini no que hiciste Cavallini vamos a ver ahí muy bien este es Guanyama pierde el balón este es Guanyama pierde el balón este es Walcott, Honeyman Paco al cacer juega para Guanyama Guanyama para Bowen vamos Bowen que vas a hacer se lo pone no Bowen no fue tan bueno ese pase eh a ver Bowen que te inventas vamos a ver Bowen le pega le da el palo asustando a la portería nos quedan 3 minutos vamos ahí juega Guanyama nuevamente Guanyama eh y eso me lo tumbaron al muchacho ahí Bowen juega Bowen pase largo para Cavallini no para Paco Paco uuuh que soberbio iba a ser un buen gol si es que entra ese balón Rodríguez para el tiro de esquina este es Guanyama gol de Guanyama en los descuentos eh 90 más 2 tuvimos suerte ahí un poco de suerte que el árbitro no ya que el árbitro nunca nos da nada a favor muy bien ahí partió 2 a 1 y eso es todo señores 2 a 1 podemos hacer ahí que era Rodríguez el que aparecía en pantalla muy bien muy bien vamos a ver nos otorgan a Finley 62 de media defensa Inglaterra hombres más raros vamos a jugar vamos a jugar ahora con este equipo 75 de media medio tiempo 0-0 vamos a ver que tal nos va muy bien muy bien empieza el partido empieza con el segundo tiempo es Cavallini Bowen aquí está ahí muy bien Guanyama va a llegar ese balón si llega vamos a Inglés se le ha entregado para Guanyama Guanyama eres tú no Guanyama ¿qué estás haciendo? no Guanyama no no puede ser muy bien ahí Cavallini Guanyama Cavallini Guanyama nuevamente ¿qué vas a hacer Guanyama? muy bien este uuuuuh pasó cerca eh tiene buenas jugadas este Guanyama jugador de Kenia ahí Bowen juega con Sinplay Sinplay juega con Walcott Cualco se la devuelve este para Guanyama ¿qué vas a hacer ahí? vas a probar uuuuuh no Guanyama no no es lo tuyo hoy día no es tu día Guanyama vamos a ir Guanyama para Sinplay Sinplay que vas a hacer ya tienes en la mira aquí se animan uuuuh demoraste mucho vamos a ver ahí despeja Bowen juega con Sinplay nuevamente Sinplay para Bowen que buen pase eh pase a profundidad Bowen ¿qué vas a hacer Bowen? uuuuh golazo se paseo como Pedro por su casa buen gol de Bowen buen gol de Bowen de los que le gusta hacerlo de los que le gusta hacerlo miren se abre espacio y luego logra sacar el disparo Caballini no llega muy bien Guanyama 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 nuevamente ahora recuperar ese balón para Bowen Bowen va a parar con Sinplay muy bien Sinplay pásela pero que esperas Bowen o Sinplay para para guanyama ay 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 no se que esperaste ahí para soltar el pase nadie más hiciste Rodríguez para el centro muy bien Caballini poniendo el segundo Caballini está anotando muchos gols viene enchufado el partido muy bien muy bien corre ahí va a llegar logra pasar va a pasar va a pasar aun con el balón pero dale no la envidia en su máximo esplendor pudo haber sido el 3 a 0 gracias a Haniman pues el apegoide envidioso bueno vamos a ver nos otorgan nos otorgan a ver a ver a Olmes Dennis lateral izquierdo 62 de media Inglaterra vamos a ver acá tenemos un jugador de oro vamos a ver vamos a ver de quien se trata Tuanzebe Manchester United 71 de media defensa no está nada mal Manchester United continuamos a ver vamos a probar un poquito de rivales de división el torneo bueno no podemos por aún porque no hemos alcanzado el nivel que nos pide dice Amateur 1 nosotros estamos en Amateur 3 vamos a tomar un poco de suerte a ver que tal nos va muy bien caballini de punta un equipo de 77 de ataque esto es ataque enfrentado vamos a competir contra Erkingli Erkingli vamos a ver despejamos para jugar una vez rápido un tiro libre para Rodríguez vamos a ver muy bien Rodríguez la pone en el ángulo ahí imposible viene sin clic lo coloca muy bien otro tiro libre para Rodríguez especialista uy no se que hiciste ahí pero la metiste muy bien sin clic es gol caballini termina en gol caballini nuevamente caballini no se cansa de anotar ven caballini la pierde ahí recupera no que hiciste caballini caballini que buen gol tenemos un gran delantero uy esa iba a ser buena palo caballini nuevamente cd para Sinclair oh que hiciste esa atrás para que con llama no estaba adelantado eh para cual caso caballini caballini que trasombrito eh es un clic para caballino muy adelantado este es caballini se va a pegar caballini nuevamente igual caballini para el 12 12 eso es todo señor 12 a 1 lo siento por mi amigo Erkinen de esta manera le ganamos 12 a 1 vamos a proceder a seguir jugando uno mas vamos a ver vamos a ver tanto de aquí no nos enfrentamos ahora esa es nuestra formación con la formación de VALTOUCH VALTOUCH 78 de media tenemos clara ventaja empezamos Sinclair que la bota para empezar una vez rápido fue a caballini la pierde ahí viene Sinclair Sinclair que se entra para caballini no caballini así no penal para Rodríguez vamos a ver como lo hace muy bien especialista en la pelota para Sinclair de cabeza a la segunda caballini dos remates de cabeza con llama se le va a colar ese balón ahí a caballini no va a llegar caballini se ve para Sinclair muy bien Sinclair quiere colgar no se le da caballini 4 a 1 sacamos clara ventaja caballini nuevamente para el 5 a 1 caballini eso también debería ser gol muy bien 6 a 1 Paco Alcázar Paco para caballini caballini gol 7 a 2 caballini rival no está marcando mucho dos gols caballini muy bien ese es el 8 a 3 Paco para caballini caballini que lo va a perder ahí no, no va a llegar Paco acá a ver van llama uy no van llama bueno 8 a 2 para mi amigo Valtach 8 a 3 perdón muy bien continuamos vamos a ver contra quien nos alineamos FIFA Mobile vamos a ver contra quien Nos enfrentamos a Conejet 75 de media Muy bien, también tenemos clara ventaja También Este es Paco Paco de la bota Y el mismo, concreta la jugada Este es Paco, centro para Cavallini No va a ayudar, me parece que era con la rodilla Paco para Cavallini El cabeza uno, uy, va a ser bueno Cavallini Todavía Cavallini está que nos mete Bueno, casi todas Iba a decir todas Rodríguez para Guanyamo Ataja Turán, concreta la jugada Tiene Cavallini Le va a pegar, uy, prefiero el taco atrás Para Sinclair Jugada preparada Muy bien Paco para Cavallini Cavallini que la mete Nuevamente Cavallini Y se cansa de anotar Cavallini Paco para Cavallini Es de los que le gusta hacer a Cavallini Le encanta colgar al arquero Un Clay para Cavallini Se lo lleva el arquero hasta adentro Cavallini, gol Muy bien Muy bien Bien, ahí eso fue todo para nuestro amigo conejero 11-13 Lo siento amigo, pero te cruzaste en nuestro camino Muy bien Perfecto, nos ascienden a Amateur 2 Muy bien, muy bueno Ahí nos entregan una recompensa De ataque enfrentado por ascender de categoría Aquí que también nos entregan experiencia y maneras Muy bien Muy bien Vamos a ver Todavía nos piden Amateur 1 Nosotros estamos en Amateur 2 Vamos a ver un partido más Con quien nos enlaza a FIFA Mobile Vamos a ver Este es Paco Paco, ¿dónde andabas metido Paco? Muy bien Todos los goles cruzados ahora Cavallini Cavallini Ahí está Paco para Cavallini Cavallini Qué pedazo de gol Cavallini Qué categoría para más Nuevamente Cavallini, gol Este es Guanyama Guanyama, muy bien Un Clay Para Guanyama ya le gustó Uno aquí va a errar ese tío Uno aquí va a errar ese tío Cavallini Va a jugar con Paco Y Paco La pone adentro Sin Clay Sin Clay para Paco Que la empuja de esta manera Sin Clay Este es Guanyama Y Qué golazo Salto más alto que CR7 Sin Clay En aquella edición de Champions Bueno, no saca el centro Pero Sin Clay No Pésimo tiro Rodríguez para Varela Creo que era Varela El que conecta a Rodríguez Le va a pegar al tiro Uy, se la niegan Se la niegan a Rodríguez Muy bien, Rodríguez para Cavallini Que logra meter esta última pelota Y 10 a 1 para nuestro amigo Chelsea Muy bien Bueno chicos Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Compartan Activen la campanita Para que no se pierdan Ningún próximo video Esto fue 7 Verde